Estaba dormido en mi camioneta, pero de repente, comencé a sentir que algo me arañaba la espalda, y al despertar, veo por la ventana izquierda, que está una mujer de blanco con el rostro, cubierto por su cabello negro. Hola relatos y leyendas de Fresnillo, buenas noches, me gustaría compartir una experiencia paranormal, que me sucedió hace ya algunos años, yo me encontraba trabajando en una empresa de grúas, donde a veces se guardaban carros chocados, o en ocasiones carros robados. Ese día me tocó cubrir la guardia de la carretera de México-Pachuca. Todo el día estaba transcurriendo como de costumbre, y ya como a las 11 de la noche, me paré fuera de una agencia de vehículos que está sobre dicha carretera. Me dispuse a ir a dormir un rato, para después estar al pendiente para cualquier llamado de auxilio de algún accidente. Así que me fui a quedar a una camioneta para dormir sobre el asiento de la unidad que yo manejaba. Ya estando dormido, siento que alguien o algo me araña la espalda, lo cual se me hizo extraño, pero a la vez me provocó un escalofrío terrible, porque yo estaba acostado sobre el asiento con la espalda hacia el respaldo del asiento. Cuando por fin pude despertar, lo primero que hice fue enderezarme, quedando frente al volante de la grúa, tratando de entender lo que me había pasado. Tomé mi celular para ver la hora, y me doy cuenta que eran las 3 de la madrugada exactamente. Pero al momento de dejar el celular sobre el tablero, volteo la mirada hacia la ventana de mi lado izquierdo, y observo que una mujer estaba parada ahí observándome, con el rostro cubierto por su cabello. Su apariencia era muy escalofriante. Pero aún recuerdo muy bien su vestido blanco y desgastado, como si hubiera estado mucho tiempo enterrado, con unas uñas largas y podridas, al igual que su cabello. Me quedé mirándola fijamente durante 5 segundos, cuando de repente, se da la media vuelta y comienza a caminar para cruzar la carretera. Desapareciendo en cuanto cruzó el camellón, que divide los carriles de dicha vía. Relato anónimo Hola, hace poco me pasó algo extraño en la casa de mi mamá. Ella es una persona sensible, y siempre dice que siente que le mueven la cama por las noches. Un día eran como la una de la madrugada, y yo me dormía en su cama matrimonial con mis dos hijos. Así que mi mamá se fue a otra cama para poder descansar. En ese instante yo me levanté para ir al baño y regresar, así que me acosté y apagué la luz, cuando de repente, siento que algo brincó sobre mis pies. Creí que era uno de los gatos, pero en ese instante recordé que ya los había sacado al patio, y prendí rápidamente la luz para ver qué es lo que se había subido a mis pies. Pero, no veo nada, así que volví a apagar la luz. De rato mi mamá me habla, y me dice que si yo estoy brincando sobre su cama. Claro, eso fue algo ilógico, y obviamente le respondí que no era yo. Ella me dice que desde hace rato, está sintiendo que alguien está brincando junto a ella. Por el susto, de inmediato saca un rosario y nos ponemos a rezar, hasta que ya no nos pasó nada en esa noche. Ya a la mañana siguiente, ya que todo estaba más tranquilo, le cuento lo que a mí también me había pasado, y ella me dice que todas las noches le pasaba lo mismo. Ella creía que era un duende que la había seguido desde un edificio donde ella trabajaba anteriormente, ya que en una ocasión dice mi mamá, que le alcanzó a ver los pequeños piecitos al duende. La verdad nunca me había pasado eso, y creo que en esa ocasión el duende me confundió con mi mamá. Amigos, recuerden que si tienen algún relato y quieren compartirlo con nosotros, pueden enviarlo aquí a la página, ahí los estaremos revisando. Muchas gracias.